Continuamos con el curso de Spring Boot y en esta ocasión lo que vamos a intentar hacer es poder introducir lo que sería un servicio, ¿vale? Que es donde normalmente vamos a intentar introducir lo que sería la parte de gestión de la lógica de negocio dentro de nuestros programas, ¿vale? Entonces vamos a pasar al código para que veáis un poquito cómo se hace y lo miramos a partir de aquí. Vale, si os dais cuenta, en este caso lo que voy a intentar hacer es crear un nuevo repositorio, ¿vale? Digo, perdón, un nuevo controlador donde hacer esta parte de gestión. Entonces voy a crear un botón derecho, nuevo, clase Java, vamos a crear un alumno controller, ¿vale? Que sería el que tendría que ser el de verdad, ¿vale? Vale, lo añadimos dentro de JIT, ¿vale? Y aquí, evidentemente, como siempre, vamos a hacerlo de siempre. Vamos a anotarlo con un res repository, un res controller, ¿vale? Importamos la clase, le colocamos un request mapping, ¿vale? Vamos a meterle la ruta que sería barra API barra V1 barra alumno. ¿Existe alumno? Vamos a repasarlo, ¿vale? A ver, el mainres controller solo tiene el hello, ¿vale? El dato controller tiene el barra datos, ¿vale? El API controller tiene barra API barra V1 barra dato y luego el alumno repositorio controller tiene el barra API barra V1 barra alumno controller, ¿vale? Pues vamos a dejar este simplemente como barra API barra V1 barra alumno, ¿vale? Con esta sería la ruta principal que nosotros vamos a manejar. ¿Cuál es la idea a partir de aquí? La idea a partir de aquí es muy sencilla. Lo que tendríamos que hacer sería crear una inyección de dependencias. Pero claro, tendría que ser una inyección de dependencias que vamos a crear a partir de un servicio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fijaos, ¿vale? Porque este apartado es interesante. Vamos a declarar una propiedad, ¿vale? Que en este caso sería alumno-service. Vamos a colocarlo aquí como alumno-service. ¿Correcto? Y vamos a crear el controlador para que arranque el alumno-service y para que lo cargue por defecto, ¿vale? Y vamos a colocar la anotación. Auto-wired, ¿vale? Vamos a importarla y todo lo demás. Vale, fijaos en el código, ¿vale? Nosotros lo que queremos hacer es que cuando nosotros carguemos el código del controlador, se cargue automáticamente el código de un servicio. Y luego este código del servicio que estáis viendo por aquí sería el que nosotros tendríamos colocado, o estaría hecho, para poder importarlo directamente para que cuando se arranque el código del controlador, se cargue automáticamente el código del servicio. Si os dais cuenta, esto es 100% casi igual a lo que nosotros hacíamos antes en este caso, ¿vale? Colocando el arroba auto-wired con el alumno-repositorio. Este tipo de inyección de dependencia está bien, funciona, pero luego es mucho más difícil realizar pruebas a través de ello. Entonces es mejor que os acostumbréis a hacerlo de esta otra manera, ¿vale? Declaráis el atributo, ¿vale? Luego colocáis una función constructora, ¿vale? Esta función constructora que vais a ver aquí es la que os va a permitir poder pasar luego el alumno-service para cuando vayamos a hacerlo con pruebas de integración. Y simplemente se inicializaría y ya está, ¿vale? Pero claro, veis que aquí el código que tenemos ahora mismo está rojo, es decir, no está funcional. ¿Por qué? Porque la clase alumno-service no existe. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Vamos a crear un interfaz llamado alumno-service, ¿vale? Que es el que nosotros vamos a intentar introducir y vamos a crear a partir de este punto. ¿Dónde lo vamos a meter? Lo vamos a meter en una ruta que va a ser en services, ¿vale? Es decir, dentro del código de la aplicación, en services. Damos al botón de OK y vamos a crear automáticamente aquí esto, ¿vale? Entonces, a partir de aquí nos creará automáticamente este public interface alumno-service y ya estaría más o menos hecho. Y ahora, teóricamente, el código del controlador debería estar funcionando bien. Dice, bueno, claro, es porque no he colocado ninguna anotación dentro del alumno-service, ¿vale? Vamos a colocar el alumno-service, le vamos a colocar aquí la anotación en arroba-service, ¿vale? Evidentemente, tengo que importar la clase-service y ahora ya, pues, aquí ya no debería quejarse y debería ser capaz de poder realizarlo de manera correcta. Vale, entonces, en este caso, como veis, ya lo tendríamos hecho. Es decir, yo tengo un controlador, el controlador define un atributo de un servicio, el servicio se inicializa a través de un autowired, en este caso, colocado justo delante de una función constructora y a partir de aquí se supone que yo debería de poder hacerlo. Vale, ¿con esto hemos terminado? No, tenemos que hacer también la conexión entre lo que sería la clase del servicio y el interfaz que nosotros hemos definido del repositorio. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo, fijaos, ¿vale? Nos iríamos, en este caso, al alumno-service, pero claro, yo aquí tengo definido un interface y yo, el interface está guay, es decir, funcionaría, pero claro, yo tengo que crear la implementación del interfaz. ¿Cómo hacemos eso? Dentro de la misma carpeta de servicios haríamos botón derecho, nuevo, clase Java y vamos a llamarlo alumno-service, servicio-implementation, ¿vale? Esto es como un nombre típico que se le suele dar, que sería una clase Java que implementa, implements, 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 el interfaz, que en este caso sería alumno-service, ¿vale? Vale, en este caso veis que no da ningún tipo de fallo, no da ningún tipo de problema. Voy a volver a colocar aquí el servicio, voy a importarlo y como veis lo que tendría es, por un lado, sería un interfaz, ¿vale? Que estaría definido como la implementación, bueno, como la definición de ese servicio, como debería estar, y luego como veis tengo un objeto, bueno, una clase que me permitirá extraer y definir objetos que implementa ese interfaz, ¿correcto? Entonces, tal como lo tengo definido, esta sería la implementación que yo tendría que utilizar. ¿Qué tiene que tener esta implementación? Muy sencillo, tiene que tener una inyección de la dependencia, ¿vale? Directamente contra el repositorio. ¿Cómo funcionaría esto? Pues sería el alumno-repositorio, ¿vale? De tipo alumno-repositorio, evidentemente esto tendría que importarlo, ¿vale? No sé por qué aquí no me está dejando importando, pero bueno, luego lo coloco, ¿vale? Luego tendría que crear un alumno-repositorio, implementéis un alumno-repositorio y ahora tendría que decirle que hago la implementación. Vale, en este caso ahora ya me deja hacer directamente la importación. Y aquí tendríamos que colocar el auto-wired, ¿vale? Auto-wired, ¿vale? Y tendría que importar el auto-wired. Si os dais cuenta es hacer exactamente lo mismo que hemos hecho nosotros en el controlador, pero en este caso hacerlo la implementación del servicio, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta que yo en el controlador tengo que hacer la inyección de la dependencia del servicio y yo en el servicio tengo que hacer la inyección de la dependencia del repositorio. Es decir, ¿por qué? Porque el controlador accede al servicio y el servicio accede directamente al repositorio. Aquí la cuestión que complica la historia y que lo hace un poco más complicado es el tema de que cuando tú realizas una implementación es porque tienes un interfaz que define esto, ¿vale? Y me diréis, David, ¿por qué colocamos un interfaz aquí? A ver, esto es una norma que hay en muchas empresas de para hacer que las aplicaciones sean más extensibles, significa que tú, como vas a meter la lógica de negocio dentro del servicio, te dice, vale, si tú mantienes siempre una misma interfaz a la hora de definir los servicios que realizan implementaciones, te van a permitir decir que si tú, por ejemplo, ahora mismo ese servicio va a ser capaz de poder tirar directamente del repositorio, tú a lo mejor luego los datos pueden estar en otra fuente de datos diferente, por ejemplo, en otro API Res, en una base de datos externa o lo que sea, ¿vale? Entonces tú vas a poder realizar una implementación diferente de ese servicio y vas a poder hacer con cambios mínimos dentro de tu aplicación, poder en vez de utilizar este servicio utilizar este otro y con esto directamente podrías hacer las cosas, podrías tener una implementación de datos en memoria, por ejemplo, ¿vale? Entonces esto siempre es una buena práctica a la hora de poder realizarlo dentro de los proyectos, a la hora de las cosas que nosotros tenemos que hacer, ¿vale? Entonces, como veis, tenemos la clase controladora que tira del servicio, tenemos el alumno servicio y tenemos el alumno servicio implementation, pero de momento no hemos metido nada, solamente hemos hecho la colección. Entonces lo que vamos a hacer sería la implementación del primer método que nos va a permitir hacer un get mapping, ¿vale? De un índice. Esto que nos debería de devolver, nos tendría que devolver un response entity, ¿vale? De tipo listado, de tipo alumno. Es decir, muy similar, vamos a intentar meter todas las importaciones que necesitamos en este caso, del listado, del alumno, del get mapping, ¿vale? Y del response entity, por supuesto. Os dais cuenta que no se ha colocado aquí todo esto. Veis que se ha traído el alumno, se ha traído el alumno service, se ha traído el response entity, el get mapping, es decir, todas las importaciones básicas con las que solemos trabajar. ¿Y qué vamos a hacer nosotros aquí? Muy sencillo. Simplemente vamos a intentar devolver desde el servicio, desde el alumno service y vamos a coger un find all, ¿vale? Desde alumno service. ¿Qué pasa? Que el método find all no existe. Entonces vamos a hacer el proceso completo. Es decir, tendremos que declarar el find all dentro del interfaz y una vez que lo declaramos dentro del interfaz, hacer la implementación dentro de la implementación del servicio. Entonces tendríamos que declarar un tipo find all que debería ser capaz de poder devolver, en este caso, ¿vale? Claro, tendría que devolver directamente un listado de alumnos, porque yo aquí evidentemente response entity, punto ok, ¿vale? Y tendría que devolver este valor, ¿vale? O sea, esto es realmente lo que tenga que hacer. Es decir, ¿qué significa? Que yo cuando vaya al servicio, lo que el servicio me va a devolver con este find all, tendría que ser un listado de alumnos. Pues el listado de alumnos yo lo coloco dentro de un response entity ok y esto me devuelve un response entity ok de listado de alumnos. Esto, como ya lo hemos hecho varias veces, creo que no vais a tener mucho problema en hacerlo. Pero repito, tengo que implementar este método. Primero, tengo que meterlo en el alumno service. Veis que sería un método final que me devuelve un listado de alumnos, ¿vale? Y veis que me dice que tengo un problema relacionado, ¿vale? Es decir, esto sería meter el método que yo quiero utilizar directamente dentro del servicio, ¿vale? Dentro del interfaz que define el servicio. Pero claro, la clase que hemos creado de implementación del servicio no tiene implementado este método. Por eso me sale aquí este un problema relacionado. ¿Cuál es el problema? Pues que cuando yo paso por aquí, veis que me dice que el alumnos servicio implementation no tiene ni declarado de manera abstracta ni implementado ningún método de tipo find all, tal como está definido en el alumnos servicio. ¿Qué tengo que decirle? Que directamente le digo y que implemente los métodos, en este caso el find all, ¿vale? ¿Y qué tendría que hacer en este caso? Pues lo que tendría que hacer sería que me devolviese el listado de alumnos. ¿Dónde lo tengo? Si yo tengo el acceso al alumno repository, tengo acceso al find all del alumno repository. ¿Cómo lo hago? Muy sencillo. Devuelvo un this.alumnorepository.find all. ¿Vale? Y veis que en este caso ya me aparecería ya reflejado y sin ningún tipo de problema. ¿Qué tendría que pasar en este caso? Pues que hemos hecho ya el proceso completo realmente. Hemos hecho un alumno controller que tiene un get mapping en barra, es decir, para que cuando vas ya se barra API, barra 1, barra alumno, barra, ¿no? Tendría que hacer una llamada al alumno servicio de find all, ¿vale? En el alumno servicio, ¿vale? Lo hemos colocado como un interfaz, ¿no? Que define ese método find all que hemos definido antes. Y luego en la implementación del servicio nos ha pasado lo mismo. Hemos metido un método find all, ¿vale? Que llama al repository y devuelve los datos. Por supuesto, cualquier parte de lógica de programación podría ir aquí metido directamente y sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces tal como lo tenemos creo que estaría funcionando bien. Vamos a comprobar a ver si funciona de manera correcta o no, ¿vale? Vamos a irnos al controlador, vamos a copiar la dirección url, vamos a volver a nuestro postman, ¿vale? Vamos a crear una nueva entrada, ¿vale? Que sería, a ver, esta es la que nosotros teníamos colocada antes, pero voy a colocarla aquí. No nos olvidamos de la barra, ¿vale? Vale, y esto nos entraríamos directamente aquí. En localhost 8082 barra API barra V1 barra alumno barra, ¿correcto? Si todo ha ido bien y yo pulso el botón de send, tendría que decirme un listado vacío. Entonces, os dais cuenta que está funcionando de manera correcta. Vamos a repasarlo para que sí lo veáis, ¿vale? Es decir, hemos declarado una clase controladora con su ruta específica y tal, con la única diferencia de que lo que hacemos es, mediante una inyección de dependencias, hemos sido capaces de poder importarnos, es decir, traernos un servicio que tenemos declarado, ¿vale? Que en este caso sería el alumno-servicio, que aquí es donde tendría que ir la parte de la lógica de la programación del proyecto, ¿correcto? ¿Qué hacemos a partir de aquí? Pues lo que hacemos es un getMapping que hace uso del dis.alumnoservicio.findall, ¿no? Es decir, hace una llamada. Claro, el método no existía. Entonces, ¿qué hemos tenido que hacer? Es dentro del interfaz que nosotros habíamos declarado, tendríamos que declarar un método de TimonFindLong, que se llame, como hemos dicho, y nos devuelva lo que le hemos pedido. Y en la implementación hemos tenido que hacer una implementación específica, que en este caso tiraría del repositorio, que hemos hecho que hemos tenido que hacer lo mismo. Hemos tenido que hacer una inyección de dependencias directamente contra este repositorio, ¿vale? Y que nos lo permite colocar como un atributo de la clase, exactamente igual a lo que nos lo hicimos en la vez anterior. Y lo único que haríamos en este caso sería traernoslo por aquí, hacer la implementación, nos devolvería el listado de alumnos. Directamente a esto lo que nos devolvería es aquí directamente los datos, y con esto más o menos ya lo tendríamos hecho. Y como hemos visto, estaría funcionando bien. Entonces, si os dais cuenta, es para que veáis de manera muy sencilla. La clase controladora accede a la clase servicio, y la clase servicio tiraría directamente con el repositorio. ¿Cuál es el problema? Pues que para definir el servicio hemos definido dos ficheros diferentes. Uno sería el fichero del interfaz, que es donde definimos el contrato que tenemos que cumplir, por si en algún momento tuviésemos que hacer otra implementación diferente de ese mismo servicio. Y luego, por el otro lado, realizar la clase que implementa esa interfaz, que es el que nos permita poder recoger esos datos. ¿Qué hacemos? Los dos los colocamos con un arroba service, y nos permite poder directamente extraer esa información desde el controlador. Entonces, el controlador accede al servicio, el servicio accede al repositorio, y el repositorio accede ya directamente dentro de la base de datos. Espero que con este ejemplo lo tengáis más o menos claro para que veáis cómo funciona esta integración, y la mayor parte de las aplicaciones de tipo Spring suelen funcionar de esta manera, y ahora lo que tendremos que hacer serían las posibles mejoras de la implementación que nosotros hemos hecho directamente contra la base de datos. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, gente!